...317, vamos a repartir 2.498. ...317, vamos a la delantera en la segunda ubicación, viaja bien, espectacular, más adentro viene corriendo Bambuca, con Toraza, apoyado con sillas, cierra el lote en Matador, así el puntero se va a recorrer la recta opuesta, viene enseñando el camino, Bambuca, espectacular, en la tercera ubicación viene corriendo Bambuca, más adentro viene corriendo Bambuca, más adentro viene corriendo Bambuca, más adentro viene corriendo Bambuca, recorre y sale suyo a 1.000 metros de carrera, en la delantera viene corriendo Bambuca, ...316, v jednak y sale suyo a 1.000 metros de carrera, más adentro viene corriendo Bambuca, más adentro viene corriendo Bambuca, recorre y sale suyo a 1.000 metros de carrera, mientras adentro viene corriendo Bambuca, más adentro viene corriendo Bambuca, en la tercera ubicación, ¡est statements! Recorre a la mitad del último como Red River, tiene que tomar la delantera, más su gracia de espectacular, el promiso de Arauzón, van a hacer el queso al tiro de la izquierda final. Últimos cuatro tiempos, cuatro finales, somos a Correo de Rico. Se viene la delantera Red River, abierto de la cima, quieren tomar la delantera del mismo, 14, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, perder un elantera. ¡Vamos a la mitad delista! ¡Vamos a la mitad! ¡Lon gritos de la misma! ¡Lon gritos de la misma! ¡Gracias!